Vamos otra vez a Viral con su Rosalina contra un Cloud. Ahí se va Luma. Tenemos que esperar a que Viral vuelva a conseguir esa Luma para poder ver un buen juego contra ese Cloud. Tratamos de sacarlo para no poder volver, pero vemos que Cloud ya tiene limit. Pierde ahí el limit con el Clan Hazard. Trata de llevarse a Luma, pero no lo consigue. Unos cuantos Jabs. Uped, Uped. Parece Downer. Es muy poderoso ese Downer Cloud. Un Bacher de Cloud y con un Smash saca a Luma de la puerta. Viral paciente para poder traer a Luma de regreso. Falla ese Crosslash. Oper. Y... no, no conecta. Conecta un segundo Oper, pero... No se va, claro que se nieva a morir. Ahí se va Luma. Ahí se va Luma. Buen Grab. Viral volviendo y tratando de escudear para poder esperar el retorno de Luma. Unos cuantos Jabs. Oper. No conecta. Y ese Bacher de Cloud tan poderoso se lleva la primera stock de Viral. Crosslash para poder hacer un poco de daño, ya que no lo va... Lo único que mata es a Luma en estos porcentajes. Buen Up Smash para llevar ese Cloud. Pero vemos que Viral ya tiene 94% de daño. No. No. Backhole. Buen Spacing. No, cargar. Pero ese Bacher... Buen DI de Viral para poder volver. Pero eso va a ser todo. Viral va por Donkey En este match Una situación interesante Ver el Donkey Kong De Viral Estamos en Town and City Viral ya tiene 33% Vemos los uppers De Cloud Nada de miedo ese Cloud Ya tiene Los primeros 14 Cloud siguiendo buscando uppers Y backers Es muy buena idea El salto Cargar limit Empiezan los combos De Diddy Digo de Donkey Más combos de Donkey Dingo Y se va Donkey buscando hacer daño Para poder Hacer más combos Pero se va Con ese uppers Up B Para hacer daño Mirar al paciente Para poder Entrar una entrada Pero vemos que ese Cloud Ya tiene el limit Lo hará gastárselo O seguirá buscando el daño Para poder hacer otro Ding Dong Ahí tenemos Ding Dong Y esto queda 1-1 Para Chojo Y Viral El mismísimo Capitán Falcon Por parte De Joseph En Smash Spidey ¿Verdad? 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 De los jabs Más rápidos Capitán Falcon Más jabs De Capitán Falcon Side B Y upper Uy Un backer Pudo A ver Echolera Daño Tengo que buscando Hacer Más daño Tiene Creo que está En porcentaje De Ding Dong Y eso Es Gravida Stark Y yo Buena rodilla Viral Vuelve Gracias al Di Que consiguió Buscando Ese Toon Frames Consigue La vida De Viral Este Capitán Huyendo De lado a lado Tratando de hacer Daño Para Buenos combos Donkey combos De Viral Está en porcentaje De Ding Dong Creo que Capitán Lo sabe Trata de huir Pero a la vez Voy a buscar Unos que es Centrada Para hacer Daño Y hacer Unos buenos Follow Viral Está consciente De que solo Necesita Un grab Y este juego Será suyo Upper Upper No conecta El tercero Buscando Uppers Buen Buenos Backers Viral Ya Evadiendo Ese Graf Mortal Viral Sabe Que ese Capitán Es suyo Pero la patada La rodilla Define Todo esto Para Viral Esto es Un adiós Para él Volker Volker